Capítulo 225 Esa noche, Roxana y Leandro asistieron a la reunión, un evento que realizó el comité organizador de la conferencia. Se llevó a cabo en un restaurante de primera clase llamado Océano. El lugar se encontraba ubicado cerca del hotel donde se realizó la conferencia médica esa misma tarde. Los miembros del comité organizador ya habían reservado con antelación una sala privada para quienes asistieran. En cuanto Roxana y Leandro ingresaron al restaurante, un camarero los condujo escaleras arriba a una sala en una esquina. Las salas privadas en ese restaurante tenían diferentes estilos y diseños. Los miembros del comité organizador quizás habían pensando que ya que eran académicos y eruditos lo mejor sería reservar una sala con decoración clásica y académica. En cuanto Roxana y Leandro entraron, vieron una mesa redonda de palo santo con un florero ubicado en el centro y rodeada de varias sillas del mismo material. Las paredes también estaban decoradas con varios cuadros, lo que hacía que la sala se sintiera como si fuera un estudio. Unos cuantos invitados ya se encontraban sentados cuando ellos dos llegaron y dirigieron su atención hacia ellos, mirándolos con asombro y admiración. Tanto Roxana como Lautaro eran los invitados más jóvenes de la conferencia. A pesar de que ella era joven, las personas mayores se quedaron impresionadas con su presentación en la conferencia. Roxana le sonrió a la multitud con humildad. Lamento haberlos hecho esperar tanto. No estamos familiarizados con esta zona. Después de la conferencia, ella había ido a dar un paseo por Bellavista junto con Leandro sin dejar que nadie del comité los acompañara. Inesperadamente, se habían perdido cuando quisieron regresar al hotel y les tomó algo de tiempo ubicar el edificio. Está bien, aún no llegaron todos. Siéntense. Gerardo se puso de pie para saludarlos y les hizo un gesto para que se sentaran junto a él. Su reacción tomó por sorpresa a la mujer. Gerardo era una figura de renombre internacional, incluso Javier lo respetaba, nunca se imaginó que el hombre la tuviera en alta estima. Miró al resto de las personas a su alrededor y se dio cuenta de que sus miradas estaban colmadas de envidia. Nos sentaremos cerca de la puerta. No será conveniente para ustedes cuando los camareros vengan con los platos más tarde, dijo ella. Se sentó cerca de la puerta junto a Leandro y Gerardo frunció el ceño, pero no insistió. Es muy considerado de su parte. Roxana sonrió, pero no dijo nada. Poco después, llegaron los demás. Señorita Jerez, tan joven y con excelentes referencias. ¿Cuánto talento? Los demás comenzaron a elogiar a Roxana después de notar la admiración que sentía Gerardo hacia ella, además de también haber sido testigos de sus habilidades y talento. Solo fueron preguntas planteadas por el señor Linares. Dio la coincidencia de que investigué sobre esos asuntos antes, así que estoy familiarizada con ellos, respondió Roxana con humildad. ¿Planea trabajar para mi compañía, señorita Jerez? Solo dígame lo que quiere y lo conseguiré, le propuso Gerardo. La multitud se quedó atónita ante ese comentario, ni siquiera Leandro pudo creer lo que escuchó. Era evidente que Gerardo tenía la intención de tomar a Roxana como su aprendiz. Los demás en la mesa sabían que habían pasado varios años desde la última vez que adoptó un aprendiz. En cambio, se había enfocado plenamente en su investigación. El hecho de que le hubiera hecho esa propuesta a ella fue una sorpresa para todos. A la mujer le tomó algo de tiempo recobrar la compostura. Sabía que era un honor al ver las miradas de ánimo de quienes estaban a su alrededor, no obstante, ella tenía algo más en mente. Aprecio su generosa propuesta, señor Linares. Sin embargo, me encuentro ayudando al profesor La Horda con algunos proyectos y me temo que no podré concentrarme en esta tutoría. Tendré que rechazar su oferta, se disculpó. Todos se quedaron atónitos al ver que rechazaba tal oportunidad y Gerardo se sintió algo decepcionado. En ese caso, no la obligaré. Solo búsqueme si cambia de opinión. Roxana les bozó una sonrisa de agradecimiento. Gracias, señor Linares.